Música 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 ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo está tía Raiza? Yo estoy muy bien ¿y tu tía Carmen? Estoy feliz porque sé que ya los niños están ahí Claro que sí, ya los niños están preparados para iniciar esta hermosa aventura Si están preparados junto a mami y a papi, se cepillaron, se bañaron, se desayunaron, entonces comencemos Pues no se diga más, acompáñennos El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a contar y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a cantar y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y me arena mejor, porque en el de la clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos Niños y niñas, mami y papi y toda la familia que nos están acompañando desde casa La tía, el tío, el primo, la prima, todos juntos Hoy vamos a aprender sobre el calendario, sí, sí Sobre el calendario, los meses del año, los días de la semana y un dato muy especial Vamos a hablar sobre las fechas de cumpleaños, esas fechas de cumpleaños Como mi cumpleaños, tu cumpleaños y el cumpleaños de toda la familia Vamos también a tocar los temas de cómo preparar esa linda fiesta Y hablando de cómo preparar esa linda fiesta Vamos a preparar una rica limonada con ayuda de un adulto Así que, quédate ahí sentadito Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténernos sanos, es mucho mejor Lavando mis manichas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Seguimos aprendiendo sobre el calendario Recuerda que ahorita estábamos trabajando con fechas importantes Así es, y recuerdas también que hablábamos de los meses del año Tienes razón ¿Cuántos meses tiene el calendario? Ustedes se han puesto a pensar ¿Qué tal si le preguntan a un adulto? Excelente En lo que le preguntan a un adulto Vamos a irle mostrando Cuáles son los meses que tiene nuestro calendario Muy buena idea ¿Quieren verlo? Sí Nuestro calendario tiene 12 meses ¿Cuánto? Inicia 12 Wow, es mucho Inicia con enero Enero es el primer mes de nuestro calendario En clases anteriores habíamos marcado esas fechas especiales que tiene nuestro calendario Como por ejemplo, un cumpleaños El segundo mes es febrero También en febrero marcamos fechas muy importantes como la del 27 de febrero El aniversario, cumpleaños del nacimiento de nuestra patria, de nuestro país, República Dominicana Pero también marcamos tía Carmen Mmm, tu cumpleaños Así es Un tercer mes, el número 3 Y mi favorito Mi favorito La fecha del cumpleaños de la tía Raisa Lo habíamos marcado en clases anteriores El mes número 4 Abril En cada mes hay fechas importantes que marcar Que no esté marcado en nuestro calendario ahora no significa que no se celebren Pero recuerden siempre que ustedes pueden marcar todas las fechas que consideran importante Les recuerdo El cuarto mes es abril El número 4 El mes que continúa Que es el número 5 Es mayo Aquí está el nombre Mayo Y en mayo se celebra una fecha muy importante Se celebra el Día de las Madres Así es Muy bien El Día de las Madres se celebra en mayo El mes número 6 ¿Ya saben cuál es? ¡No! Ya preguntaron ¿Cuál será ese mes? Ese mes es junio El número 6 Y tiene también fechas muy importantes ¿Sabes una cosa tía Carmen? Que en junio le gustan mucho a los niños ¿Y por qué le gustará tanto junio el mes? Porque a mediados de junio pues ya ellos se van de vacaciones Muy bien A mí también me gusta Las vacaciones son muy buenas Nos divertimos y disfrutamos mucho en familia El siguiente mes que es el número 7 Es julio ¿Y qué se celebra en julio? En julio se celebra algo similar al Día de las Madres ¿Qué será? ¿Qué será? Tienes razón El Día de los Padres El Día de los Padres Entonces pasamos al mes número 8 ¿Cuál será? Vamos a leer Agosto ¿Sabes una cosa tía Carmen? Dime tía Raizan Que en agosto Antes de la pandemia Los niños entraban a las escuelas Pero ahora con la pandemia Entraron el 2 de noviembre Muy bien Y tenemos agosto Que es el mes número 8 Ahora vamos al mes número 9 Septiembre Recuerden que cada mes tiene su propia celebración Y cada familia puede marcar las fechas que considera importantes De seguro hay muchos niños, tíos, abuelos, abuelas que cumplen año en septiembre En todos los meses hay muchas personas que cumplen años ¿Con qué mes seguimos tía Carmen? ¿Qué número será este mes? ¿Saben cuál? El número 10 Y se llama octubre El siguiente mes Que es el número 11 Se llama noviembre Eso ellos ya lo conocen tía Carmen Ah, claro que sí Y el mes número 12 Es el mes de diciembre Y ese también es mi favorito ¿Cuántos meses favoritos tiene la tía? ¿Por qué tía? Ah, porque ahí hay muchas fiestas Se come mucho Se comparten familia Y también Es el nacimiento del niño Jesús Muy bien Entonces tía Carmen Dime tía Ahí pudimos ver Que los meses son 12 Así es Entonces, si los meses son 12 ¿Cuánto... cuánta semana tiene un mes? Eh... vamos eso ahora a averiguar ¿Te parece si me ayudas a verla? Sí Aquí está el calendario ¿Cuántas semanas tendrá, por ejemplo, el mes de enero? Sabes que estoy mirando el calendario Y aparte de números y meses Tiene días Habíamos visto en clases anteriores Que el calendario tenía los meses del año Los días y las semanas ¿Y cuánto día tiene una semana tía Carmen? ¿Y cuáles días son esos? ¿Le parece si chequeamos? Sí Vamos a ver Entonces tenemos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Esos son los días de la semana ¿Y cuántos serán esos tía Carmen? Vamos a contarlo tía En lo que tú lo lees Yo voy contando con... Ok Sostén aquí tía para yo poderlo contar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Muy bien Qué bien Entonces Una semana tiene siete días Y el año tiene doce meses Pero tía ¿Cómo yo cuento doce? Si mis manos solo tienen diez Tendría que ayudarte Diez deditos Tendría que ayudarte con otra mano Por favor préstame tus dedos para contar Entonces tú tienes diez Yo tengo diez Y doce necesitaría diez Dos Vamos a ver Cuéntate a Bele tocando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Entonces el año tiene doce meses Y un mes tiene ¿Cuántos días en una semana? Siete días Pero ¿Cuántas semanas tendrá un mes? Vamos a ver ¿Cuántas semanas tendrá un mes? Vamos a ver Vamos a ver Si un mes tiene siete días Vamos a contar la semana Esa es una semana Uno Dos Tres Y cuatro Hay algunas La mayoría tienen cuatro Y hay otra que tienen cinco Porque eso va a depender De qué día caiga De qué semana caiga el día O sea, el día número uno Ok ¿Cuánto se aprende en esta clase, tía? ¿Qué tal si invitamos a los niños a seguir observando el calendario que tienen en casa? Te apuesto a pensar o le has preguntado a tu familiar qué día cumple año ¿Sabes cuál es el día que tú cumples año? O el día que uno de los miembros de tu familia cumple año ¿Qué tal si juntos pueden marcar en la casilla el día de su cumpleaños? O alguna fecha muy especial Como nosotros la hicimos Marcamos esa fecha importante con una cruz Puedes hacer una cruz, un círculo, una rayita, como tú quieras Pueden hacer un dibujo acerca de su cumpleaños Si ya usted cumplió año Puede dibujar lo que usted hizo en ese día Pero si no, también puedes dibujar lo que te gustaría hacer para tu cumpleaños En este caso, como mi cumpleaños no ha llegado Nosotros hicimos un pastel, tía Cano Sí, y muy bien Y aquí está, tía, tu pastel Ustedes pueden elegir el dibujo que ustedes quieran Lo importante es que siempre hagan la tarea Pueden hacer un pastel, como lo hizo tía Raisa Pueden hacer un globo o lo que quieran Lo importante siempre es que hagan todas sus tareas Y lo guarden en la caja de evidencia Para mostrárselo a la maestra del grado ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulal, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Mmm, guineíto Galletitas Y hay un bonito de juandules ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulal Lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡No! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el vineíto Sí, mucho Pero nada Y como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar ¡Qué rico! ¡Ay, y lávense las manitas Antes de ir a merendar! ¡Acuérdense! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo dicen! ¡Firulay! Paussemos unos minutos Descansen un poco Que ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El día de su directora Elvira! Al igual que tú y tus amiguitos También tu país tiene una fecha de cumpleaños Pregúntales a tus padres ¿Cuál es el día de su cumpleaños? ¡Ellos te dirán! Dile que te marquen la fecha de su cumpleaños ¡Los felicitas! ¡Y le das un beso! ¡Grande, grande! ¡Ellos estarán felices! ¡Hasta la próxima! Tía Raisa ¿Cuánto hemos aprendido en este tiempo con el calendario? ¡Es que hemos estado trabajando con el calendario y las fechas importantes! ¿Recuerdan todo lo que hemos trabajado? Sí ¿Ya pudieron identificar qué día es tu cumpleaños? El de papá, el de mamá, el del tío, el tío, la abuela De cualquier miembro de la familia ¿Observaron el calendario que tienen en casa? Si ya identificaron todo eso Vamos a seguir con el paso número 2, tía Carmen ¿Recuerdan también los elementos que necesitamos para elaborar nuestra fiesta de cumpleaños? Vamos a ver Comenta con mami y papi o el adulto que está en casa todas las cosas que hemos hecho Vamos a ver, tía Carmen, si ellos recuerdan ¿Qué necesitamos para armar una fiesta de cumpleaños? ¿Recuerdan? Exacto, necesitamos una tarjeta de invitación ¿Qué más? Ah, algo muy importante El pastel Y otra cosa que hizo la tía Carmen ¿Qué era, tía Carmen? La invitación La invitación, también necesitamos Gorrito de cumpleaños Picadera Bebidas Refresco, jugo Lo que mami o papi o el adulto decida elaborar Entonces, como ya tenemos y aprendimos cada una de esas cosas ¿Qué le parece si aquí lo ponemos en una lista de cumpleaños? Muy buena idea Entonces, tía Carmen, le vamos a ir preguntando a los niños mientras yo voy anotando ¿Te parece bien? Muy buena idea Entonces, niños y niñas, ¿están listos? Recuerdan que debían marcar en su calendario la fecha del cumpleaños de ustedes El cumpleaños de un familiar Tu cumpleaños Sobre todo eso es importante Que te sientas cómodo y conozcas cuándo es que cumples años Entonces, tía Carmen, yo voy a cumplir años Entonces, yo quiero invitar a algunos familiares Que yo necesito para decirle que vayan a mi fiesta de cumpleaños Ustedes recuerdan, niños ¿Eh? ¿Qué necesita la tía? ¿Qué necesita? ¿Recuerdan la lista? Le voy a dar una pista La elaboramos con hojas de colores y la doblamos ¿Recuerdan? Y la hice yo, la hice yo Para ustedes Sí, una tarjeta de cumpleaños Entonces, yo aquí voy a poner la palabra tarjeta de cumpleaños Observen lo que la tía va a escribir Va a escribir la palabra tarjeta de cumpleaños Pueden escribirlo en casa como ustedes puedan No importa el estilo que hagan Pueden dibujarla como les salga No importa Lo importante es que ustedes puedan hacer la tarea y escribir a su manera Tía está escribiendo tarjetas de cumpleaños Tarjeta de cumpleaños ¿Pueden observar lo que la tía está escribiendo? Recuerda siempre, niño o niña Compartir con papi este aprendizaje Socializarlo con mami, con la tía, con el adulto que esté en casa Entonces, ya pusimos la primera lista Tarjeta de cumpleaños Que es lo mismo que la invitación Entonces, tía Carmen, ya tenemos la tarjeta ¿Qué más nos falta? Yo necesito algo para celebrar Algo que yo le ponga una velita Y yo pueda pedir un deseo ¿Saben qué es? Se come A veces de chocolate, de vainilla La vela para soplar Y pedir el deseo ¿Saben qué es ya? Díganlo duro para que la tía lo escuche Vamos, ayúdenme a decirle A la cuenta de tres Uno, dos y tres Pastel o bizcocho Muy bien Entonces, voy a escribir la palabra bizcocho Muy bien La palabra bizcocho va a escribir la tía Observen Recuerden que pueden hacerlo a su manera Como puedan No se preocupen cómo lo escriban Lo importante siempre es hacer la tarea Escribirlo y repetirlo para poderla aprender Entonces, niños Ya tenemos tarjeta de cumpleaños Y bizcocho Entonces, en el bizcocho Colocamos algo Y pedimos un deseo para ¿Saben qué es? Sí Exactamente Una vela Muy bien Muy bien Recuerden repetir la tarea Después que terminen de ver el programa Pueden ensayarlo con mami, papi O el adulto que esté en casa Tía está escribiendo la palabra vela Entonces, aquí dice vela Vamos a ver qué otra cosa ¿Qué nos falta? Ah Recuerden que es de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo Le voy a dar una pista Cuando me da mucho calor Que yo estoy bailando en el cumpleaños Y yo necesito algo para refrescarme Calor, calor ¿Y? ¿Saben qué es? Refrescar un abanico No, tía Carmen No es para refrescar Sí, pero yo después que bailo me da mucha sed Y necesito una bebida Ya sea refresco, jugo Ya saben, ¿verdad? Cuando tenemos calor y queremos refrescarnos Porque tenemos sed Entonces, una bebida de refresco, jugo Y puede ser agua Pero en esta ocasión Como es cumpleaños Debe ser algo más sabroso Más Como una limonada Como una limonada Sí Un juguito de china O de chinola Que es mi favorito Lo que mami prepare Entonces, ya tenemos Tarjeta de cumpleaños Biscocho Una velita Una vela Para soplar y pedir nuestro deseo Me encanta Y tenemos bebida Entonces, ¿nos falta algo, tía Carmen Que tú mencionaste? Me falta el sombrero, tía Sombrero Sombrero Que es el gorro de cumpleaños Que generalmente se usa ¿Qué vas a escribir? ¿Sombrero o gorro de cumpleaños? Sombrero Sombrero Muy bien, tía Sombrero A ustedes le colocan sombrero En su cumpleaños Si no se lo colocan No se preocupen El cumpleaños se celebra Conforme al estilo De cada familia Lo importante siempre es Que recuerdes La fecha de tu cumpleaños Y cuándo se celebra Y que lo disfrutes En familia Tienes razón Entonces, vamos a repasar Por última vez El listado que tenemos Para el cumpleaños Entonces ¿Recuerdan cuál es el primero? Y muy importante Observen Tarjeta de cumpleaños Muy bien Recuerdan que en la tarjeta De cumpleaños Debe tener Datos Muy bien Claro Porque debe tener Fecha El nombre del festejado El lugar Tía Carmen Muy bien Y el contacto Porque si yo me pierdo Necesito saber Hacia dónde me voy a dirigir Cuántas cosas se colocan En el cumpleaños Tía También En el número dos Tenemos una lista muy larga Tenemos El bizcocho Muy importante Porque Un cumpleaños sin bizcocho No se siente un cumpleaños Entonces También tenemos La vela Ay Porque en la vela Yo pido mi deseo Tenemos Bebida Esa bebida Esa bebida refrescante Ese juguito De limón También tenemos Sombrero ¿Qué nos falta Tía Carmen? Algo muy importante Nos faltan muchas cosas Y muy rico Nos faltan los dulces Nos faltan las piñatas Nos faltan los globos Toda la picadera Que mami, papi O el familiar Nos ponen Ay La música Ese merengue Dominicano Ay Cuánto lo disfrutamos El merengue Pero también Recuerden Que como estamos En pandemia No podemos estar Celebrando en grande Y invitando a tantas personas Pero si pueden Celebrarlo En su hogar Con sus familiares Siempre recordando Mantener el distanciamiento Y sobre todo Lavándose siempre Las manitos Esta lista De cumpleaños La puedes elaborar Con mami, papi O el adulto Que está en casa Y colocar los elementos Que tú quieras Tener en tu cumpleaños Como no vas a poder Escribir Puedes agregar Imágenes Colocarlo En la caja De evidencia Para que luego Se lo muestre A tu maestra De escuela También puedes Hacer dibujos Espero que te haya gustado Celebro tu cumpleaños Tan pronto Vi asomar el sol Y en este día glorioso Toma tu dicha Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Arromba la viñata Arromba la viñata Arromba la viñata Sí, sí, me gusta ¿Cómo están, amiguitos? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Pum! Dime ¿Cuándo es tu cumpleaños? En enero ¿En enero? Sí Yo cumplo en julio Ah, en julio Sí Ah, pues yo cumplo primero que tú Mira Sí Una cosa Dime ¿Y por qué nos pusieron Un bizcocho de mentira? Ah, yo sé por qué ¿Por qué? Porque si ponían el de verdad Firulay Se lo comía Ah Él come todo, todo, todo Tienes razón Sí, entonces por eso pusieron ese Firulay acaba con todo lo que encuentra Yo le encontré Firulay acaba con todo Yo le encontré En el zafacón Buscando cosas Buscando comida Ay, Dios Pero las tías le dan comida Sí, pero bueno Dejemos al pobre Firulay Sí Lo mejor que hicieron fue eso ¿Y cuándo cumpleaños Firulay? Pero no tienen el bizcochito de verdad A nosotros Sí, hay que buscarlo ahorita Ah, ok Sí, sí Ok ¿Y por qué hay bizcocho? ¿Quién cumpleaños? No No, es que vamos a hablar de los cumpleaños Ay, por eso trajeron supiro, bizcocho y todo Qué rico Miren, amiguitos Tú sabías que si tú no te sientas tranquilo no te dan bizcocho Es cierto, es cierto Amiguitos, en los cumpleaños lo que pasa es que es el día en que ustedes nacieron El día Ay, sí El día de su santo Exactamente Cada niño, cada adulto tiene una fecha de cumpleaños Es lindo cumplir años Sí Porque es un año más de vida Exactamente, como dije yo Sí Yo cumplo el 10 de junio Y yo cumplo el 1 de enero Ay, sí Con el año nuevo Tú sabes que tú hay Sí Hay un problema ¿Con qué? Tú y yo cumplimos cuando se está de vacaciones Ay, sí, pero eso es bueno Es bueno Porque así, así, uno está de fiesta Sí, uno está de fiesta Pero no te lo celebran en el colegio Me lo celebran en mi casa Desde la noche antes empiezan a hacer una fiesta Desde el 31 de diciembre Bueno, amiguitos, ya ustedes saben Cuando cumplan años siempre feliciten a la persona que lo cumple Sí, es muy bonito Así que ya ustedes saben Uno le puede hacer una tarjetita, un regalito, un presente Lo importante es la intención Así que niñas y niños ya saben Le pueden cantar, hay muchas canciones de cumpleaños Por ejemplo, por ejemplo ¿Cuál? Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Es que tú lo cantas muy lento, muy lento Es más rápido Lo que pasa es que yo soy así Soy así, ¿tú sabes? Sí, tú eres calmoso Calmado Ay, hombre Pausado Sí, y yo acelerado Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Chiquitines Hagamos una pausa Y en breve seguimos Benditos El ¡Hola! Estamos de vuelta una vez más con ustedes, pequeñines. ¡Hola, niños! ¡Aquí está Firulay, el amiguito, el perro amiguito de todos los niños! ¡El perro de la televisión dominicana! Un momentito. ¡Colita! ¡Colita! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven! 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 Disculpen, pero que esta colita hace lo que le da la gana. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de lo que son los cumpleaños. ¡Celebró tu cumpleaños! ¡Tan pronto vi asomar el sol! Y en este día glorioso, pido judicia al Señor, porque lo he considerado como el regalo mejor. ¡Toma mi abrazo! ¡Abrázame! ¡Bazo tu amigo soy! ¡Y mucha felicidad! ¿Qué es el cumpleaños? ¡El cumpleaños es cuando a uno le compran un bizcocho! Y, por cierto, díganle a los dos monstruos, pin y pon, que yo no me como los bizcochos. ¡Yo soy un perro respetuoso! ¡Pueden poner bizcocho encima de la mesa! ¡Que yo no me lo voy a comer! ¡No, Señor! ¡Dejen de estar difamando, diciendo cosas que no son! ¡Que yo soy un perro entrenado, formalito y muy respetuoso! ¡Ya voy a cumplir tres añitos! ¡Tres! Eso es el cumpleaños. El cumpleaños significa cuando tú cumples un año más de vida. Yo antes no tenía años porque era un perrito bebé. Después cumplí un año. Después más tarde cumplí dos años. Y ahora yo tengo tres años. Ya soy un perrito más grande y dentro de poco voy a cumplir cuatro años. Así que voy creciendo, creciendo y ustedes también. A mí me encantan los cumpleaños. Papi y mami me hacen regalos, me regalan huesitos, me regalan chancleticas que me robo las masticas y las destrozo. Y me regalan muchas cositas. A ti también te gustan los cumpleaños. A todos los niños nos gusta el cumpleaños. A mi colita le gusta el cumpleaños. ¿Verdad, colita? Sí, a ella le gusta el cumpleaños. Hoy aprendimos qué son los cumpleaños. Cerebro tu cumpleaños tan pronto, vi a asomar el sol. Y en este día glorioso, vi a su dicha al Señor. Bueno, y nos... Eh, colita, colita. ¿A dónde vas, colita? Eh, colita. Colita, ven. Ven, ven, colita. Ven, 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 ven. Ponte aquí. Colita, ponte ahí que nos despedimos. ¡Hasta mañana! Despídete, colita. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hoy aprendimos lo que era el cumpleaños. Otro día aprendemos más cositas. ¡Bye, bye! A dormir. Niños y niñas, ¿saben ya de qué estamos vestidas, verdad? ¿Recuerdan aquella vez que vinimos así como de esas personas que trabajan en restaurantes o comedores? ¿Ya lo recuerdan? Así es, vinimos de chef nuevamente. Porque le tenemos una sorpresa muy rica y refrescante. Le tenemos preparado para hoy una rica limonada. Pero antes necesitamos conocer los ingredientes. Así que quiero que me acompañen a leerlo. Aquí tenemos la palabra ingredientes. El primer ingrediente que necesitamos para nuestra limonada es limones. La cantidad de limones que usted considere. También necesitamos azúcar o miel. Cualquiera de su preferencia. También vamos a necesitar hielo. Y por último, agua. Pero también vamos a utilizar unos utensilios. Entonces, los utensilios que vamos a utilizar son los siguientes. Aquí tenemos la palabra utensilios. El primer utensilio que vamos a utilizar es el colador. El segundo que vamos a utilizar es un jarrón para echar el jugo. El tercer utensilio que vamos a utilizar es un cucharón para sacar el hielo. Y por último, un exprimidor. Entonces, vamos a repetir nuevamente los ingredientes. Tenemos que el primer ingrediente es el... Limones, el azúcar o miel, hielo y agua. ¿Qué les parece si ahora vamos a la preparación? Recuerden que antes de preparar cualquier tipo de alimento, debemos que... Así es. Desinfectarnos las manos, lavárnoslas con mucha agua y jabón. Ya nuestra mano está previamente limpia, pero como quiera la vamos a desinfectar con alcohol. Recuerden siempre que deben mantener su zona de trabajo limpia, porque esto va a ayudar a preservar su salud. Para cada proceso, es bueno que un adulto te acompañe. Sí, porque lo vamos a hacer en equipo ahora, tía Carmen. Y eso va a ayudar a integrar a toda la familia. Entonces, tía Carmen, el primer ingrediente que vamos a necesitar es... ¿Recuerdan? Así es. Los limones. Entonces, yo voy a ir pasándosela a la tía Carmen para que ella vaya al proceso de preparación. Entonces, aquí yo tengo los limones. Usted va a utilizar la cantidad que usted considere. Tía Carmen, aquí yo tengo un utensilio porque necesitamos cortar el limón. Recuerden que este utensilio debe ser utilizado por un adulto, no por ustedes. Si ustedes no tienen los ingredientes en casa, no se preocupen. Observen el proceso y luego le cuentan al adulto para que juntos puedan hacerlo. Voy a proceder a cortar el limón, mientras tía Carmen lo va a ir exprimiendo. Vamos a tomar una jarra y un colador para colocar el limón que vayamos exprimiendo. Cada zumo que vaya saliendo del escurridor. Me permite, tía, déjame tomar este, por favor. Sabes, tía Carmen, me encanta el jugo de limón porque tiene muchas vitaminas. Siempre recuerden buscar ayuda para cortar el limón o cualquier otra fruta que vayan a trabajar utilizando cuchillo. Si a usted le gusta muy ácido, puede echarle la cantidad de limón que usted quiera. Pero si no le gusta tan ácido, pues le echa menos. Existen muchas formas de cortar el limón. Tía escogió esta manera. Pero existen muchas maneras de cortar el limón para sacar todo su jugo. Le voy a mostrar. Si el limón es muy grande, pues lo que hacemos es que lo partimos en varios pedazos. ¿Qué te parece, tía Carmen? Sí, muy bien. Y así le sacamos todo el jugo. Ustedes pueden utilizar, sosténme ahí, tía. Ustedes pueden utilizar la cantidad de jugo de limón, del ácido de limón que ustedes quieran. Porque recuerden que es a su gusto. Observen. Hay que tomar un poquito de fuerza. Ese limón tiene mucho jugo, tía Carmen. Sí. Si no pueden ustedes solos exprimirlo, pídanle la ayuda a alguien que tenga más fuerza. Si no tienen esos ingredientes ahora mismo, no se preocupen. Observen bien el procedimiento para que luego lo puedan hacer con un adulto. Es muy refrescante, tía Carmen. Y también ideal, así para el cumpleaños, cuando vayan personas a visitarnos. Recuerden que cuando vayan personas a visitarnos, debemos de cuidarnos poniendo nuestra mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Muy bien. Muy buenos consejos. Este jugo lo pueden hacer, guardarlo en la nevera y tomárselo cuando ustedes quieran. Porque tiene mucha duración. Puede durar varios días en la nevera, pero donde hay niños que les encanta el jugo, sé que esto no dura mucho. Hay personas que mezclan el jugo de limón con otras frutas y a los niños les encantan también, tía Carmen. Es que el jugo de limón es muy bueno, tiene vitamina C y nos mantiene o nos ayuda a mantenernos más sanos. Así como la oruga. Así como la oruga que come mucho. Para mantenerse fuerte y saludable. Tía, ¿te parece así suficiente de ácido o...? No, no, yo creo que así está bien porque después va a quedar muy ácido. Entonces, el siguiente ingrediente... Vamos a mover esto por aquí. El próximo ingrediente... ¿Recuerdan cuál es el segundo ingrediente? Algo para endulzarlo. Pero primero le vamos a echar... ¿Qué te parece si antes de endulzarlo le echamos el azúcar? ¿El agua? El agua. El agua, tía Carmen. Muy bien. Usted le va a echar la cantidad de agua que necesiten. Si lo quiere muy ácido, si lo quiere más suavecito, pues ya usted... Ahí. Yo creo que ya ahí está bien, tía Carmen. ¿Ahí? Sí. Voy a echarle otro poquitico. Ahí. Esto va a quedar muy rico. Además, sé que ustedes están muy pendientes de cada uno de los pasos del proceso. Entonces, ya tenemos el zumo de limón, ya tenemos el agua, tía Carmen. Entonces, algo para endulzar. Puede ser azúcar o miel. El que a usted le más le guste o el que tenga disponible en casa. Le va a echar la cantidad de azúcar o miel que usted desea porque es a su gusto. A mí me gusta un poquito dulce, tía Carmen. Voy a colocar esto por aquí para tener espacio. ¿Te gusta un poquito dulce? Sí. ¿Me sostienes la...? Gracias, tía. Hay personas que no le gustan las cosas muy dulces, pero a mí me gusta un poquitico nada más. Como a ti te gusta un poquitito, ¿cómo cuántas cucharadas le echamos, tía? Yo creo que con tres es suficiente. Uno, dos, tres. ¿Te parecen? Ahora, lo meneamos, lo meneamos, lo meneamos, lo meneamos. Un bailecito hacemos así, lo meneamos, lo meneamos. A mover, a mover, a mover, a mover. Muy bien, tía. A menear, a mover, a menear, a mover. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso es para que se vaya disolviendo el azúcar. Ahora, ahora, suave, 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 suave. Ahora, rápido, rápido, rápido. Ay, tía, ya se me está aguando la boca. Huele a limón. Se ve muy rico. Qué rico se ve. Recuerden, niños y niñas, que esto es para ustedes. Y con ayuda de mami y papi, va a quedar mucho más rico o el adulto que esté en casa. Así es. Vamos a ir recordando los ingredientes que ya hemos utilizado. Ya utilizamos el limón, el agua, el azúcar. ¿Qué nos falta? Para que esté como así frío, bien rico. Así es. El hielo. Vamos a colocar el hielo, la cantidad que ustedes quieran, conforme a la temperatura que ustedes quieran que esté el jugo. Muy frío o solo fresco. Como yo tengo mucho calor, tía Carmen, y refresca mucho el jugo de limón, a mí me gusta con un poquito más de hielo. Entonces, le voy a echar cuatro cucharadas de hielo. Una, dos, tres, y cuatro. Y este lo muevo. Lo vamos a mover otro poquito. A mover, a mover, a mover. Ya estará listo nuestra limonada. ¡Qué rico huele! A puro limón. ¿Qué vamos a hacer ahora, tía Carmen? Como ya está listo, el siguiente paso es probar nuestro jugo, degustar para refrescarnos. Tía, ¿está listo nuestro jugo? Entonces, vamos a servir, vamos a probar. Colócalo aquí, tía, para que no haga reguero, por favor. Así. ¡Qué rico quedó, tía Carmen! ¡Qué rico quedó este jugo! ¡Muy rico! Está muy rico, delicioso. Espero que le haya gustado mucho esta actividad. Recuerden que si no tienen los ingredientes disponibles ahora mismo, tranquilo, ya ustedes vieron todo el proceso para cuando llegue papi, mami o un adulto puedan hacerlo. Yo voy a seguir tomando mi jugo. Ay, yo también, porque está demasiado rico. ¡Salud niños! Hoy bailamos, nos reímos, leímos cuentos, hicimos muchas actividades, pero ya es hora de guardar y deben de guardar cada material en su lugar para que su mesa de trabajo o su lugar de trabajo quede así, miren, limpiecito y ordenado como el mío. Recuerden, practicad todo lo aprendido con un adulto y no se les olvide lavarse siempre las manos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Así me van a cantar muy pronto en mi cumpleaños! ¡Bien, bien! Y vamos a comer bizcocho, y vamos a comer bizcocho. ¡Sí! Y ya yo hice tarjetitas con mi mami. Y una invitación, ¿verdad, casi? Sí, muchas. Y tú tienes una de ellas. ¡Claro! Yo soy el número uno invitado en tu cumpleaños. Sí, porque tú eres mi mejor amigo. ¡Claro, Lua! Y va a haber una piñata. Eh, no sé, pero va a haber muchos regalos y va a haber mucho... ¡Gorrito, gorrito, gorrito, sombrerito! Sí, y va a haber mucha picadera. ¡Mmm! Y refresco. Sí, y juguito. ¡Bien, Lua! ¿Y payaso? Sí, una payasita. ¡Una payasita! ¡Qué bien, qué bien, Lua! A mí me encantan mucho los cumpleaños. Sobre todo porque rompe, rompe, rompe la piñata. ¡Ay, quién va a romperle! ¡Ay, y tú sabes lo que tú tienes que llevar! ¿Qué? ¡Traje de baño! ¡Y va a haber una piscina en tu cumpleaños, Lua! ¡Sí, una piscina inflable que me compró mi papi! ¡Ay, qué bien, qué bien! Pero yo no tengo traje de baño. ¡Ah, te pones unos pantalocitos! ¡Ay, sí, 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 sí! Y te pones los bracitos para que no te hundas. Muy bien, con un salvavidas. ¡Sí, eso! Mira, ¿y a quién más tú invitaste en tu cumpleaños? Yo invité a mis amiguitos del curso. Les mandé una invitación de muchos colores bonitos. Diciéndole el día y la hora a que tenían que estar en mi cumpleaños. Y el lugar. Y el lugar que es mi casita. Uno pone el día, la hora. Porque tienen que ser pocos niños ahora. Sí. Con distanciamiento social. Exactamente, Lu, eso te iba a decir. Pues mira, tú deberías en la piñata poner mucha mascarilla. Y ahí cuando nosotros tú te... ¡Pum! ¡El pum! ¡El palo! ¡El pum a la mascarilla! Y ahí yo tengo una mascarilla y voy a tu cumpleaños. ¡Ay, sí! Así mi mami compró mascarilla y dijo que las mascarillas no se prestan. No, no, eso es personal. Sí. Así que vamos a disfrutar todos mucho en mi cumpleaños y vamos a divertirnos. ¡Rom, rom, rom! Que ya cumpleaños, amiguitos. Apunten en una libretita todo lo que quieran en su cumpleaños y así no lo van a olvidar. Sí, y también en los cumpleaños de sus familiares que ustedes quieren mucho. Lo anotan en una libretita y ahí cuando cumpleaños o le dan un regalo o un buen abrazo. O una flor y como a mí me gusta. Exactamente, te voy a regalar un jardín de flores. ¡Ey, qué lindo! Bueno, pues muy pronto les contaré todo de mi cumpleaños. Los quiero mucho. ¡Hasta luego! ¡Chao, Chaito! Ay, tía Carmen, se acabó el tiempo. Pero no te preocupes porque mañana estarán aquí los niños y niñas desde sus hogares. Recuerden acostarse temprano, levantarse con energía y desayunar. Practicar todo lo aprendido y ser puntuales porque lo vamos a estar esperando. ¡Nos vemos luego! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de vivir. Mañana nos volvemos a reír. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy, que va a fluir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces, hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Paul le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más foros de reír Mañana, mañana, mañana ¡Hasta mañana! ¡Gracias!